¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro video y hoy vamos a hablar acerca de la Tajima de Kakao Santos. Si ustedes no saben quién es Kakao Santos, déjenme decirles que hasta hace un rato yo tampoco. Pero investigué y de ahí me di cuenta que es un guitarrista espectacularmente técnico y es súper, 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 súper pro. Lo cual me hizo pensar. Yo creo que su guitarra debería tener un playability extremadamente alto. Entonces saqué la guitarra de acá, la ajusté, la puse a tocar y vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de cosas que no me fascinan de la guitarra. Vamos a hablar cosas que me gustan muchísimo de ella y de ahí vamos a escucharla. Voy a utilizar el NASCAR Delay y el Tropicado Cap directo a la interfaz. Vamos a poner atención, nos vamos a hacer una idea y vamos a conversar acerca de eso. Muy bien. Ahora, nosotros acá básicamente tenemos una Telecaster, ¿verdad? Pero obviamente tenemos dos humbockers. Es una, no sé, es una Telecaster un poco más robusta, ¿verdad? Y si ustedes lo buscan a él, él es un guitarrista, no me atrevería a decir Shredder, pero sí es como en esa línea de fusión, ¿verdad? Entonces sí necesito un playability bastante alto. La guitarra es bastante cómoda. Los acabados me gustan. Obviamente el acabado de pintura me parece extremadamente bonito. El brazo es muy cómodo. Entonces, ¿saben qué? Nos vamos a ir a elementos específicos como para ir en un cierto orden, ¿verdad? Ahora, nosotros en esta guitarra lo que tenemos es Locking Tuners. Esto es algo inusual en ciertas líneas que nosotros hemos visto, al menos en Guatemala, aquí de Tajima, pero sí me parece como un plus bastante nítido, ¿verdad? El Locking Tuner también me parece que es visualmente bastante atractivo. Siento yo que agrega a la imagen y al estilo de la guitarra. Algo que es, no sé, a mí sí me parece nítido. Y obviamente Locking Tuners uno nunca está de más teniéndolo. De ahí, el brazo tiene acabado. A mí no me fascinan los brazos con acabado, pero ya llevo un rato con mi LTD y la LTD tiene el brazo finish. Entonces, uno se acostumbra. Lo que tal vez no me encanta en los brazos con acabado es esa sensación como de que el dedo no se mueve suavemente, ¿verdad? Eso es lo único que yo podría decir, pero es algo que simple y sencillamente se resuelve con solo crecer y dejar de llorar. Entonces, ahora, el brazo tiene un perfil bastante cómodo, es delgado. Me atrevería a decir yo que es bien semejante al de mi guitarra ahorita. También asimismo es el radio y los trastes. Me parece que, no sé, me parece que la guitarra en general en relación al brazo es donde tal vez sí le han invertido mayor pensamiento y la mayor cantidad de energía e ingeniería se ha ido a ese lugar, ¿verdad? Entonces, el brazo no tiene esa sensación como de brazo ahogado, como de brazo barato, que muchas veces sí percibo en algunas otras guitarras que no sé. Eso hace que simple y sencillamente me parezca que una guitarra es fea, es mala, ¿verdad? Entonces, este tiene un brazo bastante cómodo para tocar. Los trastes me gustan y en sí el perfil es bastante agradable. Algo que obviamente ustedes sabrán que a mí no me llega es esto, ¿verdad? O sea, este pocket que está aquí no me gusta porque simple y sencillamente me quita acceso, pero esto es... o sea, todas las telecasters son así, ¿verdad? Entonces, ahora, en esta siento yo que aún así tenemos bastante acceso hasta el traste 22. Esta es una telecaster de 22 trastes. Entonces, siento yo que no es mayor problema y obviamente el tipo de guitarrista que consume este tipo de guitarras es el que obviamente tiene en cuenta de cuáles son las capacidades en relación a dimensión que la guitarra provee, ¿verdad? Aparte de eso, obviamente nosotros tenemos volumen, tenemos tono, tenemos el switch de tres posiciones que yo personalmente se lo cambiaría a un switch de cinco para poder tener esa posición dos dos y cuatro y poder tener ciertos splits o ciertas configuraciones que podrían ser un poco más versátiles para poderme agregar algo más, ¿verdad? Aparte de eso, nosotros tenemos micrófonos al Niko. Yo creo que son al Niko 5, sinceramente. No estoy seguro, pueden ser al Niko 5 o al Niko 2. Al Niko, solo para que ustedes tengan el dato, es una aleación de aluminio, níquel y cobre y se usa comúnmente en micrófonos. Seymour Duncan utiliza bastante en los JB59, que ese es un al Niko 5 y a mí lo que me gusta es que para hacer un micrófono de stock, o sea, un stock pickup que una marca pone, tiene suficiente ganancia, tiene suficiente salida, entonces no hay que ajustar games, se siente bastante bien y se relaciona muy bien con la guitarra como tal. Entonces sí me parece que los micrófonos sí fue otra parte donde invirtieron bastante la idea para poder hacer esto, como obviamente como Cacao Santos necesitaba, ¿verdad? Que él es un guitarrista bastante, pensaría yo que es bastante específico, es bastante quisquilloso, no dentro de lo impráctico, sino que dentro de lo que es necesitado en sí, en su guitarra. De ahí obviamente nosotros tenemos un puente de doble acción, tipo Wilkinson, si lo queremos ver de cierta forma, que esta guitarra como tal, lo único que tal vez no me encanta es que los tornillos están bien salidos, entonces me rosa con la mano a la hora de hacer los palm muting, pero nuevamente, nuevamente, es como con el acabado del brazo. Yo creo que son cosas que se solucionan si yo creciera y madurara, ¿verdad? Si dejara de llorar, pero de momento no lo he logrado, entonces eso es algo que yo puedo decir acerca del puente, aparte de eso sí provee bastante estabilidad, entonces sí lo he estado probando. No sé, y la verdad que se sostiene, se siente bastante cómodo, me gusta que la acción no es tan dura, ni es tan suave, tiene solo tres resortes y el bloque se siente que es de muy buena calidad, ¿verdad? Tal vez el bloque es algo que yo cambiaría, obviamente en muchas guitarras, yo mismo se los he dicho, yo cambiaría bloque electrónicos, en estas no cambiaría clavijas, pero definitivamente haría, o sea, haría el upgrade para que fuera de cinco posiciones el switch, que siento yo que eso es como lo más importante, eso es como lo más dramático, ¿verdad? Que es como yo les decía, que no me encanta eso, pero es súper fácil de solucionar. En sí, de ahí, la guitarra como tal, el hueso en sí, no sé, a mí sí me parece bastante cómodo, algo que me gusta es que es 25 y medio la escala, guitarras 25 y medio en 22 trastes son extremadamente cómodas, ¿por qué? Porque la separación entre traste y traste es un poco más amplia, entonces quiere decir que mis dedos van a caber un poco mejor, la guitarra es un poco más larga, ¿verdad? Entonces, a mí guitarras de 24 y 65 me parecen horrendas, porque son súper pequeñas, yo siento que esa guitarra de 24 y 75 es un ukelelo, ¿verdad? Y yo estoy acostumbrado, por ejemplo, durante mucho tiempo a utilizar una guitarra de siete cuerdas escala 26-75 y de ahí me pasé a 25 y medio, entonces todavía sí sentí el recorte, ¿verdad? Pero sí, 25 y medio para mí es lo mínimo y es lo que provee la mayor cantidad de resonancia, si lo queremos ver de una manera mitificada, no es tan perceptible, pero sí me atrevería a decir yo que mi capacidad de resonar una nota, trabajar vibratos, bends y la articulación de la misma va a ser mucho más cómoda si yo tengo el espacio necesario para mis dedos adentro de cada uno de los trastes, ya sea desde el 22 o ya sea desde el primero, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, no sé, siento que la guitarra se sienta bastante bien, está bien balanceada, no es una guitarra que se va a ir para adelante como algunas otras que son carísimas que conozco, ¿verdad? Entonces, no sé, no sé si ustedes ya la han probado, si ustedes la han probado por favor comenten, ¿verdad? Compártanos sus opiniones a ver qué tal, creo yo que sí es, no sé, probablemente es la tallema más cómoda que yo he probado hasta el día de hoy, como el playability, mejor balanceado y creo que sí tiene que ver con que Cacao Santos es el tipo de guitarrista que técnicamente, o sea, él y yo estamos en un diagrama de Ben en el que lo único que nos acerca es técnica, porque él tiene probablemente mejor gusto que yo. Entonces, sí, sí, sí. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a conectarla, obviamente vamos a utilizar el NASCAR Delay, voy a utilizar el Torpedo Cap directo a la interfaz, vamos a tocar un par de acordes, vamos a ver qué tal y espero que les guste. Micrófono del puente. Micrófono del brazo. Micrófono del brazo. Micrófono del brazo. Micrófono del brazo. Gracias por ver el video